Exactamente, y nosotros seguimos con la información, además de con la buena música. Momento de hablar de la Champions League, del fútbol internacional, porque se están disputando los octavos de final. Se empezaron a disputar durante la semana, con un partido súper importante entre el PSG y el Real Madrid. Y digo súper importante, no solamente porque es un partido de Champions, y los octavos de final, del campeonato más importante a nivel clubes, o uno de los más a nivel mundial, sino también por lo que se juega cada equipo. Claro. Habló sobre todo del PSG, un equipo de estrellas, que tiene a Pochettino como entrenador al argentino, y bastante cuestionado por sus hinchas, por los ultras, que cuelgan banderas con mensajes raros, raros, en realidad, en tono amenazante para con sus jugadores, y sobre todo con la dirigencia. Bueno, el partido terminó 1 a 0 a favor del PSG, esto ya lo debes saber, porque sucedió el martes, Messi erró un penal, el gol lo convirtió en Mbappé en el último minuto del partido, y a Messi le pusieron un 3 a algunos diarios franceses el equipo. Y me parece un poco injusto, porque Messi tuvo un buen partido, dio pase, fue fundamental en el funcionamiento del PSG, que redondeó un buen partido, no solamente Leo Messi, sino también el equipo. Y por ahí no venía consiguiendo su mejor versión el equipo, y sin embargo, creo que fue al frente, atacó y fue superior a su rival. Y el rival no era cualquier rival, era el Real Madrid. Entonces, digo, me parece que queda un balance positivo para el PSG después de este 1 a 0. La vuelta se jugará en marzo, así que estaremos atentos a lo que suceda, sobre todo por la continuidad y el futuro de Pochettino. Déjame con tres cositas nada más. La primera, Messi jugó mucho mejor, desde que erró el penal, ¿viste? O sea, realmente se puso el equipo al hombro, empezó a aparecer. Bueno, erró un penal, nos puede pasar a cualquiera, le puede pasar a cualquiera, le pasó a Maradona, le pasa a Messi, que son los mejores jugadores de la historia. Mbappé jugando contra el que será su próximo equipo. Y la verdad que hay muchas chances, porque finaliza su contrato en junio, y se pudo ir libre al Real Madrid, siempre dijo que el Real Madrid era el equipo de sus sueños y todavía no renovó con el PSG cuando, desde el equipo francés, lo único que hacen es ofrecerle distintos contratos y bastante elevados para que renueve. El francés no lo hace. Bueno, el rumor es que se va a ir al Real Madrid. Lo cierto es que la vuelta se jugará el 9 de marzo. Perfecto, sí, te iba a decir eso. Y la tercera es que recuerden que no está más el tema del gol de visitante en esa Champions. Así que ganó 1 a 0, es un resultado importante, pero no se asegura absolutamente nada. Otro de los duelos que se dio por Champions es la victoria, y polgada victoria del Manchester City, 5 a 0 contra el Sporting de Lisboa. Esta serie ya está definida, ¿no? Si querés, podemos decir que no, pero en realidad sí. Sí, por más que haya sido de visitante y que el gol de visitante no valga más, está definida. 5 a 0 y todavía tienen que jugar en Inglaterra. Otro de los duelos, Salzburgo, frente al Bayern Múnich, fue empate 1 a 1. Y otro de los duelos importantes, una de las llaves preferidas, es el duelo Inter-Liverpool. ¿Qué partidazo es ese? Bueno, fue victoria del Liverpool jugando de visitante en el Giuseppe Meazza. 2 a 0, falta la vuelta en Inglaterra. La tiene complicada el equipo de Lautaro Martínez, veremos qué sucede. Otro de los duelos que se van a dar a partir de esta semana serán Chelsea, frente al Lille, el Villarreal contra la Juventus. Y atención, porque en Juventus salió lesionado Dybala. En realidad con un golpe, veremos qué sucede. Esperemos que no sea nada, sobre todo porque a las joyas se le viene un partido importante con su equipo como unos octavos de final de Champions frente al Villarreal. Un Villarreal que también tiene argentinos. Reciente incorporación de Loche, Elso, Foy y demás. Además, Atlético Madrid, el equipo del Cholo, frente al Manchester United. Y me parece que en este duelo, en este encuentro de octavos, hay actualidades parecidas entre el Atlético Madrid y el Manchester United. No están viviendo sus mejores temporadas a nivel de torneos locales y se van a encontrar el miércoles a las 17 horas por estos octavos. Y además, el duelo que cierra los octavos de finales Benfica frente a Ajax. Excelente, Sofi, completísimo. Vamos con un poquito más de música. Dale. Mirá lo que se me da. Tanta TV con este tema divino. Una mañana espectacular sobre la Ciudad de Buenos Aires y sobre el resto del mundo. ¿Cómo está? Sí, Sofi. 22 grados la temperatura en este momento. Una máxima para hoy de 30. Atención, va a ser calor en este sábado. Queremos saber en qué andas, amigo. 11, 68, 61, 104, 3. Y este equipo se completa de la siguiente forma. En el control y streaming está el señor Roberto Rovere. Cristian Álvarez está en robótica. Juan Bianche está en graf. En los controles, ya lo dijimos, el crack de Santa Tevez. En la técnica Ale López. Delphi Carmona hace maravillas con las redes sociales. La musicalización siempre de Majito Echeverría y la producción de Berito Lutovic. Chau. 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 Gracias.